Es un trabajo que se viene realizando ya desde hace un tiempo, donde se ha firmado un convenio con el Banco de la Nación y se está avanzando en la colocación de cajeros automáticos en distintas localidades de la provincia con esta idea de avanzar con la inclusión financiera. Así que bueno, esto es un servicio que suma más al crecimiento de los pueblos y la verdad que es realmente muy importante. Próximamente tenemos tres localidades para inaugurar, que es Desaguadero, Anchoren y Fortuna. Y bueno, estos son parte que, de parte del banco, ya se ha avanzado y están por inaugurar porque hay una obra que compete a los municipios con una ayuda importante del gobierno de la provincia de San Luis. Una vez terminada esa obra ya se entrega al banco quien hace los últimos detalles, la conexión, instala el ATM, que es el cajero automático. Y estas tres localidades que te mencioné anteriormente ya están en esa etapa final. Esto cuando se firmó el convenio y se empezó a avanzar, se hizo un relevamiento en 31 localidades y bueno, la idea es para diciembre poder llegar con la instalación de todos los que faltan. Y bueno, siempre con mucha responsabilidad, con mucho trabajo avanzando en este plan que es realmente muy importante también para federalizar la provincia.